Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Han de dijo muchos hombres entraron en mi vida pero ninguno de ellos era como Kerem. Todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta en nuestro video antes de pasar a nuestras noticias. Han de Archer, una de las actrices favoritas de Turquía, seguía estando en la agenda con sus impactantes declaraciones recientemente. El joven actor es seguido con gran interés para el círculo cercano y los fans. Por último, comenzó el mundo de los tablides con las declaraciones que hizo en su entrevista. Archer hizo sinceras confesiones sobre sus relaciones basadas en una entrevista en la que participo en una relación televisiva. ¿Cuántas masculinidades has tenido que superar en tu vida? Respondi dando en la pregunta con sinceridad la famosa que hizo. Muchos hombres han estirado en mi vida pero ninguno de ellos ha sido como Kerem Bursin. Esta declaraciones fue recibida con gran muerte por los fanáticos porque han de hecho Kerem Bursin. Aparecieron recientemente en la popular serie de televisión en la que compartieron los papales principales y vinieron con sus amigos. La declaración de Charles despertó una amplia repercusión en los medios y redes sociales. Mientras el mundo de las revistas investigaba con curiosidad los detalles de la vida pasada, Han de Archer su relación con la famosa cantante que Kerem Bursin también era motivo de curiosidad en casa. La especulación de que el dúo no transmitió las limitaciones de su amistad en hacer aumento aún más después de esta declaración. Hemos llegado al final de nuestro video. Gracias a todos por verme video. Adiós. Te amo.